A un pinche Flood, a un pinche Flood, le di dos espalazos, wey, y no se murió, wey, pinche pan, fue otra vez Sí, wey, ¿ya lo viste? Sí, wey A ver, wey, pues, ¿de dónde te salieron, wey? Que yo nunca vi de dónde salieron al principio, wey Que me están saliendo de aquí, wey, están, están subiendo por estas pinches rampitas, wey Ah, pues mira, me voy a poner desde acá, wey Porque van a salir por ese hoyo, ¿no? Vente a este hoyo rápido, wey, aquí los chingabas, wey ¿Puedes que salgan de ahí, wey? Yo me imagino, pues sí, wey, es un lugar que me atreva, wey Oye, vivo de desverga arriba, wey No, mames, wey, no están bien A ver, entonces, ¿de dónde vienen, wey? No, sí, más que ahorita le estoy pagando, es por la boca, mames A ver, Elite, dame tu puta espada, para meter chingazos Ahí, wey Ahí, wey No, no sé dónde salieron Veo que como que los dejan en una nave, wey, entre vacío No, ya está que uno de espada aquí va a dar un vergazo a ver forza las unidades que pedo que pedo wey ah cuidado wey no hay mal andar vale verga wey y el de rocket también no se ahora estamos chingando a ver salieron wey muévete de ahi mira salieron de cebollos wey ya ves si? si wey pero los de ahorita wey si los de ahorita ah ya me checaron wey a chingas o limpio wey? no a paz o limpio wey no a cabrón wey donde estabas wey? donde estabas wey? donde estabas? otro lado? que pedo con que me mataron? a poco con un garrazo wey donde estabas que te chingaron wey? donde estabas que te chingaron wey? ahi atras de ti wey ahi atras de ti wey ahi 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 traigo espada otra vez ven wey loco que te persigue con fada ahi ven wey con shotgun ay yo loco en el cabro wey no mames wey apas trae armadura es cierto wey le llevan espada y no se murio wey te digo wey que les tienes que dar dos porque traen como escudo desde aqui te cae neta wey ilegal osea no mames ahi traigo porco ganadas y espada tu pon tu de un lado y yo del otro wey ni modo cada quien a veces rifa wey Voy a tratar de riparme a Cable Y yo estoy acá con los elites Yo voy para donde se vayan los elites Para que me hagan parte Ah es que brincan de allá los putos wey ¿De dónde? ¿De dónde brincar wey? Anda, 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 anda No tengo muchos golpes y no veo nada Es que están de este lado wey, es que venden con los elites wey Ya me chingaron wey Venden también con los elites para que les hagas el paro wey y ellos a ti wey Verga me hicieron cagada pero creo que mate a varios de un gran asco Quiero ir a los ejes Ay dios compito wey ¿A dónde viene? Hay otro allá abajo wey Ya ve un punto rojo wey Ay atrás del team wey Fíjame lo chingoso wey Ahí está ¡Y wey te andabas siguiendo wey! Te andabas siguiendo wey Te daba la vuelta y te quedé a prenderlo Me voy a pegar y no te va a pagar wey Al rato ves el video Ya vienen otros wey Y aqui donde estan los del shot no wey So Te cagas que iba a agarrar el El rocket wey Y desaparecio wey Jajaj Justo cuando ibas a agarrar Te cae wey Osea No mames negros Ya acabo la acción porque sigue sonando Que yo no se llaba Es que yo no me quiero mover de aqui arriba Ay wey te trae También escudo wey Traes uno de al lado wey Yo te iba a auxiliar wey Luego me da cosa porque te pego a ti o a mi wey De hecho wey Y no le da Se acaba de oir la muerte No mames nobleros Esta cabrón este pinche pedo Entonces que estamos haciendo Estamos subiendo ah Tanta acción yo ya no supe ni que estamos haciendo Ya salieron mas weyes wey Ya los estoy viendo salir wey Pero ahora se fueron por el otro lado wey Estan del otro lado wey Como que no nos hallan wey Vente a ver como pendiendo Si no nada ya se fueron o que Vente por arriba wey Y los agrandallamos aca con granada Si traes? Si va Mira los puedes ver por ahi Vean Ahí wey Se me sacó Ahí viene el de shotgun wey Ahí vienen otros wey Ya esta invisible Ahí viene el de shotgun Ahí voy a aguantar a granada wey No mames de repente salió un chingo de puntos wey Ay wey se te quedan aquí wey Están de granada wey Estamos de granada wey Estamos de granada wey Bien Estamos de granada Ni cerca wey No me da una otra vez un chingo de puntos wey Mira como que hay una nave haciendo paro wey Si No mames nobleros Mira ahí hay un wey esperándonos Es una Es un cabrón ahí este no? Es que el balón es el huevo Como que se glitcho Si Si Mira ahí hay un wey esperándonos No mames Es una muerte bien pasada de verdad Como que en este En esta misión no hemos hablado tanto con los nobleros No Pero es que híjole como que Estamos tratando de sobrevivir entiendanos un poquito Ay cabrón Los queremos pero entiendanos Get the icon Ya nos paramos verdad? Ya podemos bajar? Que bueno tierra firme caray a ver va a besar Pero para donde? Besar tierra Para acá al otro lado Esa espada tendremos que la que traiga Si Hasta afuera no va a sonar el Que la cambiaste No mames Para donde es wey? Por ahi wey Espera a ver para donde estas viendo wey Me esta dando miedo wey se me hace que te voy a esperar wey Jajaja Mames ya dispareces hace rato wey No escucho nada wey Ahi wey A ver aqui hay un chingo de cadabres wey A ver esta wey Ay si ha vino aqui ese put** Lo bueno del espada es que los haces cagada wey Ya no pueden volver a revivir wey Apunten esa eh nobleros La espada es muy chingona precisamente por eso Porque los haces mierda Al flow Y ya no los pueden revivir Ay wey Esta es la biblioteca wey Aqui estan todos muertos wey Eso no me gusta wey Es decir eso no puede ser un buen augurio no? Si esta es la biblioteca wey Biblioteca? No gracias dios no quiero estudiar ahorita wey Casi seguro que es el nivel de la biblioteca Pero por donde se entró wey No se wey yo me segui derecho wey Ustedes están bien wey Ah para aca hay una entrada Por aca no wey Ah Fedora Ya sabes, tu padre nunca me preguntó por ayuda. El índex está segura. Mackenzie, Pérez, ¿cómo se va? ¿Me escuchas, marines? Tenemos problemas. ¿Cómo se va? Sergeant, quedate abajo. Johnson, ¿estás bien? Johnson! ¡Muy bien, árbitro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es mi responsabilidad. ¿Qué es tu responsabilidad? ¡Muy bien! 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 Si, es un espíritu de lo que les enseñó a hacer. ¡Muy bien! 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 Pero ya también había delay ahí, al principio empezamos viendo pero ya era un chulo de los dos Es por el tiempo de grabación, es que ya vamos para dos horas Uy, esta parte no damos, güey, había como dice uno de los dos Dejame también apago la cámara, de repente también es por calentamiento Y la pongo por, no es para el aire acondicionado Vamos en el coche, vamos a verlo Relax, I'd rather not piss this thing off Demon This one is machine and nerve And has its mind concluded This one is but flesh and faith And is the more dependent Kill me or release me, Parasite But do not waste my time with I have listened Through rock and metal and time Now I shall talk And you shall listen Greetings I am 2401 Penitent Tangent I am the monitor of installation 05 And I am the prophet of regret, council of most high, high arc of the covenant A reclaimer, here, at last, we have much to do, this facility must be activated if we are to control this outbreak Stay where you are, nothing can be done until my sermon is complete Not true, this installation has a successful utilization record of 1.2 trillion simulated in one actual, it is ready to fire on demand Of all the objects our lords left behind, there are none so worthless as these oracles They know nothing of the great journey And you know nothing about containment You have demonstrated complete disregard for even the most basic protocols This one's containment And this one's great journey Are the same Your prophets have promised you freedom from a doomed existence But you will find no salvation on this ring Those who built this place knew what they wrought Do not mistake their intent Or all will perish as they did before This thing is right Halo is a weapon Your prophets are making a big mistake Your ignorance already destroyed one of the sacred rings demon It shall not harm another If you will not hear the truth Then I will show it to you There is still time to stop the key from turning But first it must be found You will search one likely spot And you will search another Fate had us meet as foes But this ring will make us brothers We are all of us gravely concerned The release of the parasite was unexpected unfortunate But there is no need to panic In truth this is a time to rejoice A moment that all the covenant should savor For the sacred icon has been found With it our path is clear Our entry into the divine beyond guaranteed The great journey is nigh and nothing Not even the flood can stop it Who? Kill the demon!